Y yo que paso, estamos aquí Kikimishon Crane y vamos a traeros el reward del Cetro Visal que antiguamente lo que hacía era dar 70 de AP y 45 de resistencia mágica aparte de otorgar un aura que alrededor tuya reducía la resistencia mágica en 20 ahora lo que hace es dar 40 de poder de habilidad, 250 de vida y 60 de resistencia mágica aparte también cada 2 segundos emites un pulso que hace 40 más 2 de daño a los campeones enemigos que estén alrededor tuya y aparte le reduce la resistencia mágica un 5% durante 6 segundos acumulable 6 veces veamos como es el efecto visual, ahí estamos cada pulso cada 2 segundos y esta marquita que aparece aquí al lado suya es la debilitación de resistencia mágica que se va acumulando, no sé con qué... no sé la diferencia de una A6 marca visualmente pero sí que se reduce, ¿vale? así que nada, espero que os haya gustado este reward tiene bastante potencial para los tanques AP like favorito y tal, ya sabéis que ayuda un montón, cualquier cosa arroba Kikimishon Crane y nos vemos ahora más Gracias por ver el video.